Yo pienso que sí, que la gente cada vez va teniendo más claro a quien tiene que votar y a quien no tiene que votar. Para mí sí, para mí las ideas las tengo muy claras. Aquí no ha cambiado nada, aquí lo único que hay, no hay nada más que ladrones y corruptos referente al gobierno de España y a la oposición. Rajoy, en lugar de tener un partido político, tienes una fábrica de hacer chorizos y ladrones. No, de ninguna manera, yo creo que sigue la cosa, si no igual de mal, peor todavía. Yo creo que la gente, va a haber gente que vote menos, o sea, menos gente que vaya a votar, porque nos han estado un poco cansando a todos. Yo voy a seguir votando lo mismo que voté, porque no van a cambiar mis ideales en unos meses. Bueno, para mí ha cambiado muchísimo el hecho de que la izquierda, por primera vez después de muchísimos años, empiece a unirse. Hacía años y años y todo ya unos cuantos que no votaba con tanta ilusión como en esta ocasión. Sí, porque se han visto los políticos un poco en presión y se han visto cómo han actuado respecto a ello y creo que algunas decisiones han podido variar. Lo tengo claro, más o menos. Yo creo que ha cambiado más de lo que nosotros pensamos. Estoy convencido de que el domingo los españoles pensarán mucho más detenidamente su voto que lo hicieron el 20 de... Pues no lo sé, lo veremos el domingo, a ver qué pasa. Lo tengo muy claro, muy claro. ¿Desde el principio? Sí. Por supuesto ha cambiado. La gente está harta. Ahora mismo no tengo ni idea de a quién me voy a votar. O sea, a quién no voy a votar. Eso también. Gracias. 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 Gracias.